Es para mí un honor estar tan bien acompañado, muchas gracias. Señor Teniente Coronel Lugo Molano, Comandante de Policía para el Norte del Departamento del Cauca, señores Secretarios, Presidente del Consejo, que me gustaría que nos acompañe acá adelante, por favor. Empleados de la Administración, Presidentes de Junta, Presidentes de Junta, Coordinadores de la Campaña de Palme del Doctor Álvaro Mendoza, bienvenidos, muchas gracias, y al resto de personas que hoy nos acompañan. Vamos a hacer hoy un informe de gestión muy ágil. Los secretarios van a, de manera puntual, dos o tres minutos, de hacer el ejercicio de decir qué hemos hecho en estos cuatro años. Esto es un tema de ley que nos corresponde a nosotros hacer esta clase de informes. Secretario por secretario, posteriormente hacemos un redondeo de unas cosas que yo considero el pueblo de Santander de Quilichao debe estar enterado, y hacia las once más o menos, si nos acompañan y son tan amables, vamos a brindarles un almuerzo. Con todo esto, lo que pretendemos hoy desde esta Administración es darle un informe somero, muy rápidamente, de las cosas gruesas que pudimos hacer nosotros en estos cuatro años, e invitamos, como les digo, al grupo de Palme, para que ellos estén muy enterados, y en lo posible, como yo terminaba ahí mi video, es que las cosas que ya arrancaron, obviamente, la próxima Administración se coloque en el mismo punto de partida, para que en lo posible no haya ningún contratiempo a la hora de estas ejecuciones, que son importantísimas para el pueblo de Santander de Quilichao. A veces, hay un poco de nostalgia, hoy es 23, me quedan escasos siete días para dejar unos cuatro años fuertes de un ejercicio sano, que como nos corresponde, hicimos con el mayor cariño, con nuestro mayor esfuerzo, para que el pueblo de Santander de Quilichao a mediano plazo tenga mejores condiciones de vida. Quiero agradecer a los empleados que me acompañaron, quiero agradecer al grupo de secretarios, y a propósito, me gustaría que se paren, y parémonos los secretarios, por favor. Senardo Tujillo, secretario de Fomento Económico, John Harold Salazar, secretario de Tránsito, Amparo, secretaria jurídica, Henry, secretario de Salud, Andrés Sadori, secretario de Quilichao, Fabio Montoya, jefe personal, Camilo Potes, secretario de Educación, Orlando Zúñiga, secretario de Hacienda, Diego Fernando López, secretario de Deportes, Néstor Pardo, secretario privado, la doctora Lina, secretaria de Vivienda, y la doctora Nora, control interno. Se quedó alta planeación. Se nos fue Gustavo, que no lo vi. Estaba tapando la doctora Amparo de Buro y nuestro presidente del consejo. Como les digo, el informe va a ser muy ágil hoy el 23 de diciembre, y sabemos que la gente tiene ocupaciones. De esta manera, nuevamente, agradecerles. Los concejales que hoy nos acompañan, muchas gracias. Por aquí veo varios de ellos. Este ejercicio, esencialmente, es que la comunidad de Santander de Quilichao tenga claro de algunas gestiones que se hicieron para que pueda también ayudar a defender y a construir unas cosas importantes que vienen para Santander de Quilichao. El alcalde actual, el alcalde electo, estaba invitado. Debo pedir excusas. No hubo una buena coordinación con él. Él tenía un viaje pendiente y le tocó arrancar. Mandó, por favor, a excusarse de parte de yo les comentara esto al pueblo de Santander de Quilichao. Pero tengo plena confianza que la nueva administración va a ser una administración buena. Una administración que en lo posible al pueblo de Santander de Quilichao le vaya mejor, como le fue con nosotros. Y de esta manera, doy apertura a este informe de gestión. Muchísimas gracias, mil y mil gracias por atendernos aquí por el espacio de unos 50, 60 minutos, una hora máxima. Y muy buenos días a todos. Vamos a hacerlo metodológicamente. Explicamos cómo hoy vamos a rendir cuenta de lo que nosotros nos comprometimos en cabeza del alcalde de Quilichao va a realizar. Esas metas estaban plasmadas en el plan de desarrollo. El plan de desarrollo lo dividimos, lo articulamos en cinco ejes principales. Y así mismo vamos a ir entonces haciendo la exposición. El primer eje es el de seguridad, participación y cultura ciudadana. El segundo eje es el de desarrollo social e incluyente. El tercer eje es el de infraestructura y plataforma de servicios. El cuarto eje es el de desarrollo económico, competitivo, ambiental. Y el quinto, el de desarrollo institucional. Entonces, arrancamos con el primer eje, que sería el de seguridad, participación y cultura ciudadana. Para vamos a tener el luchador gobernable y participativo. ¡Gracias!